Este es el apartamento 107 de un conjunto ubicado en Fort Pierce, donde se dice vivía Omar Matín, lo que evidencia este, que parece ser la habitación principal, el que usaría él con la persona con la que viviría. Se notan claramente los rastros de cómo hubo un allanamiento policial en este sitio. Todo está perfectamente revolcado. Los cajones fueron sacados de su lugar. La ropa está tirada en el piso. Aquí vemos una navaja parecida a la que usan los militares. Si seguimos aquí dentro, encontramos la cocina con un documento de identidad que perteneció al señor Matín. Podemos ver el porte de licencia de arma de fuego. Esta licencia de porte de armas expiraba o expiró más bien en septiembre 13 del 2015 y le fue otorgada en agosto 12 del 2013.